Tú, transparente, sin un as bajo la manga Sin un truco, pero magia en la mirada La flor marchita que de tanta voz alada Se secaba y oíba el sol brillar Yo te advertía, yo no me enamoro Y tu caso no hacías Y sin querer you broke my wall A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir, ¿quién iba a decir? Que hoy me estoy rindiendo a ti A un beso solamente No need to relieve all cases Te vas a rendir, ¿quién iba a decir? Que hoy te estoy rindiendo a mí Solamente Un beso Un beso Tanto miedo al compromiso Pero eso cambió contigo Now I see myself with kids at house of dark But only with you No, mejor no, mejor no estaba en tu plan ¿Quién iba a rendir? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Que hoy te estoy rindiendo a mí Solamente A un beso A un beso solamente One step from going crazy ¿Quién iba a rendir? ¿Quién iba a rendir? ¿Quién iba a decir? 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 ¿Quién iba a decir?